Hace unos años, Alan Thatcher formó parte del panel de conductores estelares en el matutino mexicano OI. En octubre de 2012, dejó esta emisión para unirse a las filas de Despierta América en Estados Unidos, donde permanece hasta la fecha. Sin embargo, llamó la atención que el presentador estuviera el pasado martes 14 de junio de 2022, nuevamente en el programa mexicano. ¿Acaso regresa a formar parte del elenco? Fue el propio Thatcher quien despejó las dudas y explicó que solo se trataba de una visita para promocionar un programa especial titulado Papá es, del cual forma parte y con el que se pretende celebrar, precisamente, el Día del Padre. Una gran idea, no sé a quién se le ocurrió. La verdad, somos ocho papás, disques famosos o famosos. La verdad, que increíble. Les puedo decir que el borrego Nava, Sergio Mayer, Ricardo Margalef, Juan José Ulloa, Ferdinando Valencia, ¿quién me falta? Bueno, somos ocho. Explicó justamente en OI. Esta emisión fue una especie de reality, donde los participantes compartieron su experiencia de ser padres y los retos a los que se enfrentan a diario. Nos encerramos duramente algunos días, como The Big Brother, convivimos unos con otros. Explicó, hacíamos retos, la verdad es que saltábamos netas, hubo fogata en la noche, platicamos, convivimos. Una gran idea y diferente para celebrar a papá en su día. Alan Thatcher, quien es padre de cinco hijos, reconoció que ser papá es el mejor reconocimiento que hay y es una gran responsabilidad. Creo que ser papá ahora se valora más que nunca, porque está más activo. De hecho, mencionó que todos los participantes en este especial tenían muchas coincidencias y fue una experiencia muy enriquecedora, aunque ya no desee tener más hijos, así que dejo claro que continuará en el programa Despierta América.